En un esfuerzo significativo por contribuir a la transformación del territorio y promover la inclusión social y la equidad de género, Ecopetrol ha liderado cursos navideños que han fortalecido las habilidades manuales de cerca de 1.500 habitantes en las zonas rurales del Magdalena Medio, lo que comenzó como una iniciativa dirigida principalmente a mujeres, se expandió atrayendo la participación activa de hombres, niños y niñas interesados en desarrollar sus destrezas manuales. Son muy buenos estos talleres y pues me gustaría por mí y por muchas de las compañeras que también les gusta el tejido coser, que fueran más seguidos los talleres, son muy productivos y uno los puede aprovechar mucho, este conocimiento nos da mucha ayuda para emprender. Estos cursos impartidos en municipios como Río Negro, Puerto Wilches, San Vicente de Chucurí, Sabana de Torres, el distrito de Barranca Bermeja, Yondó, Cantagallo, San Martín y Río de Oro abarcaron 57 talleres en diversas áreas como repostería, cojines en técnica patchwork, decoración de globos, maquillaje y peinados, belleza, adornos y cenas navideñas. La respuesta entusiasta de las mujeres en el territorio destaca la importancia de proporcionar espacios de esparcimiento y aprendizajes diferentes a la rutina del hogar. Bien, es muy chévere porque aquí la mayoría también necesita uno distraerse, no todo el tiempo la mujer tiene que estar en la casa, también tiene posibilidad de hacer muchas cosas, coser, tejer o diferentes actividades, me parece bien que Ecopetrol piense en las veredas. La iniciativa de Ecopetrol no solo impulsa el desarrollo de habilidades, sino que también tiene un impacto económico positivo al fomentar la generación de ingresos para la economía familiar.